Aunque esto es algo que ya había escuchado en anteriores ocasiones, lo cierto es que la noticia de Miguel Serrano, que por cierto sale hoy en OK Diario, acerca de que el Manchester United sigue insistiendo y sigue dando la tabarra con fichar a Fede Valverde para sustituir a Paul Pogba, lógicamente no es algo que a los madridistas nos vaya a hacer mucha gracia, precisamente porque, hombre, Fede Valverde es un jugador que a pesar de no haberse hecho todavía con la titularidad, porque el puesto en el centro del campo del Real Madrid está hiper cotizado, lo cierto es que entendemos que Fede Valverde, al igual que Camavinga, puede ser un auténtico filón para el futuro y que precisamente por eso no podemos dejar pasar la oportunidad de que efectivamente se convierta en uno de los pilares del próximo centro del campo del Real Madrid. Pero lo cierto es que parece que Pogba sí que tiene muchas papeletas de abandonar el Manchester United y en base a eso, lógicamente, ellos quieren un reemplazo de garantías que les sirva, lógicamente, para la próxima década y esa próxima década podría estar copada precisamente con un Fede Valverde que sería un pilar fundamental del nuevo proyecto del United que recién acaba de arrancar. Yo personalmente me pasa un poco como cuando muestran interés por Vinicius o por Benzema. Son jugadores que para mí han llegado a tocar la cima en el sentido de que profesionalmente ellos siempre soñaron y desearon jugar en el Real Madrid, lo que prácticamente inhabilita a cualquier otro club que puedan tener ni siquiera una sola opción como para ficharles, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues a partir de aquí yo personalmente creo que no va a ser posible y que ya tendrían que poner un auténtico pastizal para quitarnos a Fede Valverde. No lo sé, estoy hablando de 70, 80 millones o cosas por el estilo. Es cierto que para ellos reemplazar a Pogba va a ser difícil porque ha estado muchos años allí, pero en cualquier caso, claro, es que Fede Valverde es una joya en bruta. Así que bueno, veremos a ver qué hace el Real Madrid, pero a mí me da que ni el Real Madrid ni el Fede Valverde están con ganas de reemplazar a Pogba.